Quiero un país transparente, que todos estén presentes Igualdad y libertad para elegir Decidimos ser honestos, con valores muy bien puestos Decidimos lo que puede suceder Yo quiero patria, inclusiva y transparente Yo quiero patria, que a mi gente vea de frente Aquí me quedo yo Yo estoy aquí Como es el Ecuador que sueño Un país muy bonito pa' vivir Como es el Ecuador que espera Un país que podemos construir Quiero un Ecuador sincero Un país para mis hijos Un futuro que podemos elegir Más que simples ciudadanos Somos todos como hermanos Cada uno con poder de decisión Somos un pueblo que se enciende Nuestro voto no se vende Decidimos el futuro del país Quiero patria, inclusiva y transparente Quiero patria, que a mi gente vea de frente Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Y yo estoy aquí Como es el Ecuador que sueño Un país muy bonito pa' vivir Como es el Ecuador que espera Un país que podemos construir Quiero un Ecuador sincero Un país para mis hijos Un futuro seguro que podamos elegir Check Queremos a un pueblo en armonía No a ratas de corbata que transmitan ira Que construyamos un futuro mano a mano día a día Este es un pacto ético Ecuador mi gente activa Lealtad, libertad, amor, patria querida Que nadie nos pise el poncho como una risa fingida Que mi país no sufra más por sus mentiras Que los sueños que tenemos no se pierdan Contra filas Como es el Ecuador que sueño Un país muy bonito pa' vivir Como es el Ecuador que sueño Un país que podemos construir Quiero un Ecuador sincero Un país para mis hijos El futuro seguro que podamos entre todos construir Como es el Ecuador que sueño Un país muy bonito pa' vivir Como es el Ecuador que sueño Es el país que podemos construir Quiero un Ecuador sincero Un país para mis hijos El futuro seguro que podamos entre todos construir Un país muy bonito pa' vivir 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 Gracias.